Pueblo Nuevo Tener un primer partido Victorioso Luego de ese partido Viene el día de ayer una derrota ¿Cuál fue el factor El cual le dio la victoria En el primer partido Y luego viene el equipo Con esa derrota? Bueno, en primer lugar Muy buena noche Al pueblo franco maconizano Que día a día Será cita El tabloncillo Del San Martín de Porta Bueno, la primera victoria Que nosotros tuvimos Frente al combinado de Santa Ana Se debió a que el equipo Fue motivado El equipo tenía deseo De ganar ese juego Para demostrarle Al sector de Santa Ana Que en esta zona Todavía hay buenos jugadores Bueno, la pregunta sería ¿Qué factor incidió en el día de ayer Para que Pueblo Nuevo Tuviera su primera victoria? Vimos un Pueblo Nuevo Con un primer partido Con mucha ansia de ganar Unos muchachos con mucho entusiasmo ¿Qué pasó en el día de ayer? Bueno, como tú sabes El baloncesto Es un deporte Que tú puedes tener un día En el que tú llegas Y en sexta Veinte puntos Treinta puntos Y tiene un día Que tú vas Con Va en baja Como se dice El equipo ayer No se sentía Muy bien En el aspecto físico De algunos jugadores Porque habían hecho Una salida Hacia una playa Anagua Y se sentían un poco Decaídos Eso fue uno de los factores Que influyó Para que el equipo Bueno Según yo he hablado Como gerente De este equipo Según yo he hablado Con los muchachos Creo que para mañana Las posibilidades De Pueblo Nuevo Llevarse el triunfo De mañana Son muy buenas Y creo que ellos Se mantienen positivos En ese aspecto Porque Es justo Que ya Santa Ana Nosotros tratemos De quitar esa corona Y ellos están Impulsados Y motivados A que mañana Ellos van a traer Triunfo A esta zona Nos encontramos aquí En el sector De Pueblo Nuevo Con Jesús López Un jugador Del sector De Pueblo Nuevo Jesús En el día de hoy Vemos que hay un equipo Que está practicando ¿Cómo te sientes En el día de hoy? Primeramente Buenas tardes No, nos sentimos seguros Estamos Estando en una zona Para defender El contrario Una zona practicando La de hoy Para el juego de mañana ¿Qué tienen ustedes Para el juego de mañana? ¿Qué factor? Porque vemos que vinieron Con una derrota En el día de ayer No, los factores Es incluirnos En el corte atrás Para que La bola no llegue a la esquina Y policía Y a Eddie Y a Leinien Que son los ofensivos De ese equipo Bueno ¿Tú crees que Podría dar Esa actitud Que ustedes tienen Podría dar solución Al problema De que ustedes Ayer tuvieron La primera derrota En el torneo? No, claro que sí Porque vinimos hoy A ponernos objetivos Para hoy Por eso estamos practicando Y tú sabes que Yo lo que quiero Que las fanaticas del pueblo Nos vengan a apoyarnos Mañana vamos con todo Hay unos matrilleros La gente de Santa Ana Que se preparen Que estamos para eso En la noche de hoy Nos encontramos Con el manager Jan Liberato Que nos vas a decir Cómo se siente Y qué estrategia tiene Muy buenas noches Nos sentimos muy bien Con mucha energía Por lo cual Estamos trabajando Aquí Estamos entrenando Para ver los fallos Que tuvimos en el juego pasado Entonces ahora Lo que vamos a tratar De corregir Los fallos Que pudimos observar En el juego pasado Entonces ahora Vamos a replantear Recapitulando Otros juegos Para obtener la victoria En el juego próximo Juego de mañana Ok, me dijiste Que me hablaste De la derrota Y me hablaste De lo que viene Ahora pregunto Qué pasó En el juego de la derrota? Bueno, pasó Hubieron unos pequeños Problemitos De desgaste físico Los muchachos Un juego muy Muy físico Un juego muy exigente Los muchachos No estaban mentalmente No estaban preparados Ahora sí Hicimos varias reuniones Para que se pusieran En actitud del juego Ahora sí Tenemos la energía Y tenemos la armonía Que necesitamos Para ganar el partido Que nos resta Qué alternativas Tienen Para el juego de mañana Para poder salir a ganar Sabiendo de un equipo De Santa Ana Que también viene a lo mismo Ok Nosotros vamos a plantearnos En nuestro Lo que es nuestra base de juego Jugar un juego alegre Movilizar la pelota Y defender bien duro Y defender bien duro Gracias por ver el video.